Este es un evento que lo consideramos supremamente importante, no sólo porque será el espacio para presentar en detalle y en profundidad los nuevos instrumentos de incentivo a la inversión y lo que hemos llamado asociaciones público-privadas, sino porque permitirá también exponer nuestra visión expresada en la estructura con la que vamos a enfrentar ya desde el Ministerio la gestión nuestra. Quienes venimos transitando ya un largo trecho en este Gobierno de la Revolución Ciudadana nos sentimos parte de un proyecto de transformación profunda, basado en preceptos esenciales como son la justicia y liquidad, respetuosos de los derechos individuales, pero que enfatiza en el bienestar de todos, en especial de aquellos que siempre fueron excluidos en todos los ámbitos, incluyendo en el ámbito productivo. Somos defensores y promotores de la libertad, pero de esa libertad entendida como alcanzar derechos. ¿Cómo se entiende la libertad sin soberanía y cómo entender a su vez la soberanía sin capacidades? Por eso nos esforzamos por construir un país que permita la igualdad de oportunidades, en especial en el acceso a la educación de calidad, a los servicios de salud, al trabajo y a bienes esenciales como la vivienda, pero asimismo acceso a bienes productivos como la tierra y el crédito. Eso es alcanzar capacidades, eso es en definitiva para nosotros alcanzar verdadera libertad. somos y nos reconocemos como un proyecto humanista y todo lo que hacemos es pensando en quienes componen la sociedad, incluyendo por supuesto en esto a la naturaleza, pero sin perder la óptica, como ha dicho muchas veces el señor presidente, que dentro de la naturaleza el ser más importante de todos es el ser humano. No pretendemos cambiar el mundo desde el Ecuador, pero sí pretendemos hacer del Ecuador un mundo mejor. Creemos en la producción, la productividad y el emprendimiento y lo reconocemos como factor esencial de una comunidad moderna, insertada además en un mundo altamente competitivo, donde la tecnología y las escalas resultan a veces inimaginables. Reconocemos a los empresarios, perdón, reconocemos en los empresarios su espíritu creativo, su valentía y su vocación de trabajo intenso. Y reconocemos también a la empresa como factor imprescindible para la generación de empleo, de riqueza y bienestar para sus colaboradores y para el país. Pero también estamos convencidos en la necesidad de contar con un Estado activo y fuerte, pero ágil, combatiendo todo tipo de tramitología inútil y además conectado con la realidad y la dinámica privada, capaz de convertirse en su cizador del desarrollo del sector privado. Consideramos necesario un Estado con capacidad normativa para buscar la armonía entre los actores, la alineación de los objetivos a los objetivos nacionales y la defensa contra cualquier tipo de abusos entre los actores del mercado. Respecto de este último punto, nos reafirmamos en la necesidad de un adecuado control, pero somos enfáticos en decir que tampoco estamos de acuerdo con el abuso del control. Somos un proyecto que cree en su país y en su gente, pero somos conscientes de que no basta con proteger nuestra producción, hay que crecer en capacidades. Y en eso la apuesta ha sido seria y arriesgada. Más de 10.000 becarios ecuatorianos en las mejores universidades del mundo que ya comienzan a retornar. Plantear un rigor, pero asimismo apoyo para que nuestras universidades eleven su estándar. Y la apuesta y la inversión en nuevos centros de excelencia y universidades de calidad mundial, como son IKIAN y YACHAS, convertida en una verdadera sede tecnológica para que empecemos a ser no sólo consumidores de conocimiento, sino creadores de conocimiento. Nos interesa y preocupa mucho el pequeño empresario, el que comienza, el que sueña con crecer, el agricultor, el de la tienda, la ferretería, la botica, y el artesano orfebre, carpintero, el de la confección y el de la metalmecánica. Pero también nos convoca la eficiencia, el acceso a la tecnología, la necesaria escala que debe servir como modelo que se riegue en cascada a otros y amplios sectores. Cuando una empresa grande crece, debe arrastrar en ese crecimiento a muchos pequeños. Se debe crecer en conjunto, desarrollando proveedores, impulsando el componente local, transmitiendo conocimiento, preparando mano de obra calificada, a través de, por ejemplo, institutos técnicos que sean productos de acuerdos públicos privados, que formen ciudadanos especializados en competitividad, en productividad, en procesos y en exportación, entre otros. Eso es sustentabilidad. También creemos en lo público como actor determinante para lograr objetivos para el conjunto de la sociedad, que desde lo individual serían imposibles. Allí están esas carreteras que mencionó previamente el Vicepresidente, esos puertos y aeropuertos, esas hidroeléctricas, esas universidades y centros de conocimiento, construyendo competitividad sistémica para alcanzar un verdadero desarrollo productivo. Es con obras de esa dimensión que hoy podemos dar pasos agiguentados hacia la transformación productiva. No solo basta soñar, hay que tener las bases y las herramientas y hoy contamos con ellas. Instrumentos como los impuestos no deben ser mirados como estorbos para crecer. Son estos, precisamente, los que nos permiten disfrutar de vías, calles, parques y veredas, alumbrado público, colectores de aguas lluvias y aguas servidas, sistemas ambientales, sistemas de seguridad interna y externa, servicios de salud, permiten en definitiva que la sociedad funcione en la base. Seamos, entonces, más responsables en todos los niveles de la ciudadanía y en todos los niveles de gobierno, como son los gobiernos autónomos descentralizados. Cobrar y pagar responsablemente los impuestos y los servicios es también desarrollarse, porque es la única manera de planificar en el largo plazo. Pero, a la vez, debe haber el firme compromiso de disminuir trámites innecesarios y engorrosos y demandar en todos los procesos mayor honestidad. Aquí hay que hacer un férreo compromiso. Empresa privada y gobierno contra la corrupción. Y ustedes son los que nos pueden ayudar, denunciando todo acto irregular que hubiere en la relación con el gobierno. Más aún ahora, que pretendemos tener una mayor apertura, un mayor incentivo a la participación con estas asociaciones público-privadas. La transparencia también es un factor determinante para la productividad, pues elimina vergonzosos e impublicables costos innecesarios. No permitamos que este mal prospere. Quiero invitarlos también a dejar atrás el excesivo individualismo, gremial o corporativo, pues esa posición solo permite una mirada sesgada y exclusiva de cada sector. Posición muchas veces legítima, pero que nos lleva a perder la perspectiva intersectorial, la visión nacional y de largo plazo. En definitiva, no contribuye a la sostenibilidad. ¿De qué sirve una excelente fábrica de camisas en una sociedad de descamisados? ¿O cómo nos planteamos un crecimiento sostenido y en paz? Si, por ejemplo, el dilema de algunos, en una mañana cualquiera, es decidir qué corbatas se ponen ese día, mientras hay aún el dilema de otros de si podrán comer o no comer ese día. Tenemos que superar esas abismales diferencias. Hay que liderar desde atrás, dice Nelson Mandela, quien vea al occidente, quien nos vea a nosotros, como el baluarte de la ambición personal, donde la gente lucha por tener éxito y superar a los demás. La idea del individualismo nunca caló en Mandela. Él siempre defendió el ubuntu, término africano, que transmite la idea de que nos conferimos poderes los unos a los otros, de que damos lo mejor de nosotros mismos a través de la desinteresada acción con los demás. Hoy, más que nunca, es imprescindible recuperar el concepto de sociedad para poder avanzar. Es en sociedad que podemos desarrollarnos. Es en sociedad que podemos valorar el aporte del otro. Es en sociedad que se consigue la acción colectiva. Es en la suma de individualidades, pero cohesionadas, que se saca adelante un país. Debemos construir una agenda común que tome en cuenta a los productores pequeños, medianos y grandes, a los exportadores, a los importadores, a los artesanos, a los profesionales, a los comerciantes, pero que considere también a los consumidores. Pero esta agenda necesita conectarse con el todo estructural y coyuntural. No puede ser especulativa. No puede ser egoísta. Tiene que ser sostenible, pensando en nuestras condiciones y realidades internas y en nuestra relación con el mundo. Debe considerar factores como la dolarización, la balanza comercial, la estructura financiera del gobierno, el factor petróleo y la apuesta que queremos como país. Debe ser una suma donde no haya ganadores ni perdedores. Sabemos que la actual estructura de la economía real se soporta de manera importante en el comercio y que toda restricción en las importaciones tiene su costo. Sin embargo, la condición de ser una economía dolarizada nos obliga a todos a sostenerla y eso significa que es responsabilidad de cada uno de nosotros aportar para aquello. La fórmula se presenta simple. Aumentar exportaciones, producir más y mejor internamente para sustituir determinados productos traídos del exterior y como consecuencia de ello, disminuir importaciones. Sin embargo, qué difícil es conseguirlo cuando cada sector ala para su lado y en esto incluyo también a los consumidores que muchas veces no logran definitivamente superar algunos esnovismos que sobrecalifican lo extranjero. Sin llegar a chauvinismos exagerados, debemos apreciar más lo nuestro. Y si aún no es óptimo en algún sentido, igual nuestra apuesta tiene que ser primero Ecuador. Así corregimos errores, así aprendemos, así mejoramos, así protegemos el empleo y nuestra economía. Ahora, exijamos calidad a los ecuatorianos y a lo ecuatoriano, pero empecemos dándole el soporte y la confianza que hoy más que nunca la necesita. Todos dicen, defendamos la dolarización, pero no toques mi sector, que el resto haga algo, que los otros tomen acción, que los de allá aporten o se sacrifiquen, que no me quiten mi preferencia por un producto importado. Así no se defienden las cosas, señoras y señores. Solo juntos es posible. De lo contrario, siempre estaremos debalanceados con el sector externo, pero también como país y como sociedad. Y si queremos, podemos convertir Ecuador en potencia productiva, pero lo tenemos que hacer unidos, mano a mano, músculo a músculo, generando riqueza, sí, pero sin olvidar que esa riqueza se debe convertir en bienestar, en seguridad, en más empleo, en más infraestructura, en capacitación para la innovación, en investigación y desarrollo para generar más tecnología. En definitiva, esa riqueza se debe constituir en aportes para construir una transformación productiva que logre sostenerse sola, porque debe retroalimentarse sola. Aquí está la clave. Vamos a planes comunes para desarrollar, por ejemplo, marcas país en banano, chocolate, camarón, turismo y otros productos y servicios. Para generar un clima óptimo que atraiga a la inversión, vamos a invertir juntos en proyectos de promoción del país y a participar en las iniciativas gubernamentales como la que mostraremos un poquito más adelante. Hay que mercadear mejor al Ecuador, como lo han hecho países vecinos. Hay que apostar a campañas de alto nivel que demostraron tener también altos resultados como la campaña de All You Need Is Ecuador. Pero ya no alcanza con que el esfuerzo sea desde un solo lado. Es tiempo que sean esfuerzos compartidos y potenciados. Nadie crece sin el apoyo del otro, así como nadie crece sin oportunidad que le da el otro. No podemos negar que hoy somos un país diferente. Nadie puede decirnos que Ecuador ha retrocedido. Basta mirar a los costados y reparar en lo que está pasando. Vías de primer nivel, escuelas lindas y equipadas, servicios de calidad, energía soberana y limpia, un turismo que a pesar de la apreciación del dólar sigue creciendo, autoestima y amor patrio por todas partes. No perdamos la oportunidad. Vamos adelante. Juntos es posible. Juntos es posible. Remando todos en el mismo sentido. Cediendo en lo que haya que ceder o merezca ser cedido. Aportando todos, cambiando nuestra visión acotada a una visión país. No veamos sólo carreteras. Veamos oportunidades. No veamos hidroeléctricas. Veamos competitividad, eficiencia, autonomía, estabilidad. No veamos hospitales. Veamos colaboradores sanos, productivos. No veamos sólo escuelas del milenio, universidades y becas. Veamos capacidad, mano de obra calificada. Veamos nuevos gerentes, veamos científicos, veamos emprendedores. Veamos a quienes tomarán la aposta para elevar este país a una nueva altura. A la altura del desarrollo definitivo. El tren es quizás el símbolo más emblemático de esta transformación. Tren que comenzó a lanzar su vapor de esperanza cuando lo creíamos un dragón apagado. Se limpiaron y abrieron nuevas trochas. Se recuperaron y fabricaron rieles. Se construyeron miles de durmientes. Se reconstruyeron las locomotoras y adquirieron otras. Se fabricaron vagones. Se insufló nueva energía a los trabajadores ferroviarios. Y hoy, esa maravilla de la historia y señal del avance de la patria, rueda orgullosa, serena y está lista para que todos nos subamos a esta etapa. Y desde este tren en marcha pongamos sobre las rieles renovadas ideas y renovados compromisos para que este tren llamado Ecuador no pare y no pare nunca más. Y que con vuestras energías orientadas a un proyecto común adquiera una nueva velocidad para alcanzar ese Ecuador productivo y capaz, seguro de sí mismo, un Ecuador ganador, un Ecuador potencia productiva, aún en la adversidad. O más bien, más aún, más aún en la adversidad. Pero también es bueno mirar atrás. Sí, aunque sea por un momento, para no olvidar de dónde venimos. Venimos de los razonamientos de luz, de los apagones, de las barcazas contaminantes, de la carencia de vías y de la pésima calidad de las que teníamos. De la descomposición del sistema educativo, de la vergonzosa inestabilidad política, de las huelgas y paros. De registros civiles, correos, comisión de tránsito, aduanas y telefónicas, que eran muestra de lo peor. La memoria suele ser frágil. Ecuador ya cambió y hoy depende sólo de nosotros hacerla una verdadera república de oportunidades. Los invito por un momento a ver un video. Ven y conócenos más. Vive nuestra visión. Camina con nosotros. Crece con nosotros. Crea con nosotros. Los ciudadanos primero. Esto es Ecuador ahora. Una república de oportunidades. La república de oportunidades no es sólo un proyecto que integra comunicación, portal web, publicaciones, misiones con inversionistas para convertirnos en una verdadera potencia productiva, sino una propuesta firme y un compromiso que queremos hacerlo realidad. Es por eso que esta visión la estamos haciendo viva y funcional a través de nuestra estructura ministerial renovada, que nos permitirá alcanzar los objetivos de productividad, competitividad, incremento de exportaciones, sustitución selectiva de importaciones, crecimiento en turismo y mayor inversión extranjera. La estructura del ministerio se asienta en tres ejes o áreas esenciales. El área de planificación y gestión sectorial, que construye la agenda, la sistematiza y la hace operativa. El área de desarrollo productivo, un verdadero tanque de pensamiento que elabora instrumentos para la sinergia interinstitucional y la construcción de productos que promueven eficiencia del sector. Y el área de incentivos y atracción a la inversión, que aprovechando todos los instrumentos públicos disponibles, es la responsable de apoyar, acompañar y potenciar todas las oportunidades de inversión nacional y extranjera. Permítanme que sean los propios funcionarios del Ministerio Coordinador de la Producción, Empleo y Competitividad quienes les cuenten con mayor profundidad su función. Por favor, Sebastián. Para cerrar, solo quiero, y a manera de homenaje, recordar a nuestra querida selección de fútbol, motivo de orgullo para todos, gladiadores sencillos, pero con convicción, con ganas de ser grandes, con deseos de dar más, más que de pedir, ejemplos de entrega, que ese sudor, producto del esfuerzo total de estos combatientes, sea la alternativa a las lágrimas que suelen emerger en momentos difíciles. Y esa energía que les dibuja el rostro de campeones, sea la opción a los rostros de crisis, que no ayudan, que nos roban la energía. Vamos juntos a este Pacto País, entendiendo el momento que vivimos por las coyunturas externas e internas, preguntándonos no sólo qué más puede hacer el Gobierno por nosotros, sino qué más podemos hacer nosotros por esta República de Oportunidades, que tanto nos ha dado, y en especial estos últimos años. Demando, con la mayor consideración a los empresarios, una agenda de largo plazo que permita diseñar, visionar y avanzar de manera planificada en una estrategia, por supuesto para beneficio del sector, pero también para beneficio del país, el país de sus hijos, de sus nietos, nuestro país. Tenemos que creer más en nuestras capacidades, en nuestro ingenio, creatividad e inventiva. Tenemos que salir de esa zona de confort que espera que las soluciones vengan del otro lado. El factor confianza que tanto se exige al Gobierno también debe y tiene que venir de ustedes. La confianza no sólo se la recibe, también se la da y se la transmite. Vamos a decirle a nuestros socios, a nuestros trabajadores, a nuestros proveedores, a familiares y amigos, que nosotros somos los actores principales de la confianza y de la creación de certezas. La caída del precio del petróleo ha afectado a la economía de todos, pero en particular a las finanzas del Gobierno central. Su país, nuestro país, dejará de recibir 7 mil millones de dólares por el derrumbe del precio del petróleo. Un problema que no es sólo del Gobierno, es de todos. A pesar de esta importante disminución de ingresos, que le ha significado al Gobierno una caída aproximadamente, aproximadamente, aproximada del 20% de su presupuesto, hemos logrado mantener el empleo en el sector público. Se ha soportado el embate respondiendo con mayor esfuerzo y responsabilidad. Conservar el empleo, amigos empresarios, no es sólo un acto de responsabilidad de todos, sino de justa consecuencia con todos estos años en que nos ha ido bien y, en algunos casos, muy bien. Hoy debemos demostrar de qué estamos hechos. En esta estapa no necesitamos medios, ni cámaras, ni gremios, ni asociaciones construyendo escenarios adversos. Y peor, fuera del país. Queremos críticos que empujen, no críticas que nos anclen. Recuerden, sólo juntos es posible. La Ley de Incentivos y Asociaciones Público-Privadas, que en un momento más presentará en detalle nuestro Viceministro Santiago León, y que implica importantes sacrificios fiscales, es nuestra más clara muestra de confianza. De nuestro lado hay un equipo dispuesto y comprometido a darlo todo, junto a los ministros de Agricultura, Industrias, Comercio Exterior, Transporte, Obras Públicas, Turismo y Trabajo, como dije, los verdaderos gestores de la política, a través de sus planes y proyectos, pero hoy más que nunca, alineados en una sola meta. Esperamos el mismo compromiso de ustedes, pues la patria nos requiere unidos y dispuestos, sin olvidar que el objetivo principal debe ser el de precautelar el bien más preciado del Ecuador, el bien común. La invitación está abierta y la mano extendida. Muchísimas gracias. 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 Gracias.